¡Ama el lío, mi gente! Let's go Oye, qué canción más sabrosa Caribeña Pero sí, la tiene súper parecida tampoco Alexander-FS0 no te permite moverte 10 segundos Yo tengo preguntas con el tente tieso De verdad apag... Sí, a Beats, ¿no? Beats o Luigi Daisy Tenga, Luigi Daisy, va Vamos a ser originales Esto ya tiene que ser apasionante, ¿no? Volando 24 quiere que juegues con los brazos levantados ¿Qué está hablando en catalán? ¿Su boda era? ¿O su cumple? ¿O una celebración de...? Pero... ¿No hay un príncipe en España? No Flo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Floirán No No es príncipe, pero es fin ¿Sabes quién digo, no? Floirán Por favor Cariño, tengo que decirte una cosa ¿Qué? ¿Querés? Que has engorado un poquito Que hijo de puta eres Ah, mira cómo va Está etiqueta Ponte ese boca abajo otra vez No quiero, tío Túmbate Túmbate Mira para otro lado Ya veremos Dice Echo No, Alba, ponte Gerudo Echo, tú a trabajar Es broma No, que es de broma Que es de broma Es que está tardando mucho A esta gente hay que entretenerla Pues luego un gameplay de aquí no hay quien viva Un gameplay de aquí no hay quien viva Un gameplay de aquí no hay quien viva Jajaja Jajaja Mira cómo voy Mírame Mira cómo voy Jajaja Nooo ¿Qué haces eso? Porque está muy guay Jajajaja Vamos Julio No me pares Cabrón Hijoputa Jajajaja Gilipollas Que eres tonto Que lo estaba haciendo perfecto Si me paro Pero por qué te paras Ostia ¿Y ahora? Jumanji Jajajaja Julio No lo sé Me voy a morir No está ¿Eh? A mi no me la tiré, eh Oye que me deje la pelota no se me coge eso no se si oh no speedrun se ha quedado falta esa moneda espera que viene vamos a esperar tranquilito ay que no he visto el puto pollo ese ah bueno he quedado un pez no beso en directo no si ha repido el coño pero beso no que que es que no hago nada ah he perdido mi poder ah lo tengo ya se come ya se come no ha aparecido otra aquí no son muertos cuidado empuja eso salta eh me explica me explica que te has quedado quieta quiero que no puedo que se queda a un pixel adiós que no puedo te sobra hombre hola sushi tú que quieres pedir de cena quieres sushi pedimos sushi te comemos con tu sushi mira ay ay perdón me suda la mano otra vez tío ajajaja polio sigue cariño vale let's go vale qué what eso es polla vamos buenísima no te voy a sembrar contra un niño no que va me encanta pegarle a niño 1996, está igual de lejos Que 2050 No me digas esas cosas ¿Y a cuánto está tu boca de mi culo Para cagarme encima, amigo? Mira, estoy dentro de ti No quiero saber nada de ti Por favor Déjame estar dentro de ti Déjame estar dentro de ti, por favor ¿Pero Julio? ¿Tú vas a invadir más mi espacio o...? Es que quiero tocarte Con tu brazo otra vez, mi puto La puta pierna ¡Que le da la cajones que siga leyendo! Se acabó la diversión ¡Oye! Te estoy comiendo el culo, eh, mira ¡Hostia, pero vamos, el culo y los huevos, eh! ¡Es un mortadelo, eh! ¡Es un mortadelo que vamos! ¡Me llaman Sol y Clarizo! ¡Woo! ¡Me he cagado! ¡Aaah! ¡Cómo he recogido cable, hermano! ¿Vamos? Venga, eh, vale Espera Cuando esté arriba, eh, a la... ¡Una, dos y tres! ¡JURIO! ¿Y esto? Oye ¡No! ¿Y qué hacemos? Ese va a ser el último ¿Por qué el más grande? No, porque el que está en la puerta ¡Anda! ¿Puede venir un segundo, por favor? ¿Voy yo? No, ven tú Ya, pero tú tienes la cámara Aplástame ¿Segura? Aplástame Pero... ¿No puedes, no? Sí puedo, sí puedo ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Me puedes aplastar? ¡No! ¡Que no! ¡Que lo decía de mentira! ¿Qué haces? ¡Viva cielo! ¿Qué? ¡No! Venga tío, dale ya, coño Muchas gracias por el café Vale, pues nada Te has tirado Con los brazos abiertos Voy ¿Pero como pequeño o como grande? Me da igual Tú cógelo todo Yo voy, chica Vale Mira cómo voy ¡Ja, ja, ja! ¡Tú rápido! ¡Le di! ¡Ole, facilito! Sí, pero habría que coger esto ¡Lo cogí! ¡Aaah! Te la has comido, cariño ¡Ah! Hay que tirarse encima del cabezón ese ¡Oh! Algo mejor, cariño ¿Qué? ¿La liana? Sí Mira ¡Ah! ¡Volvo! ¡Dios! ¡Lo es increíble! Suéltalo, anda Que se te va a despert... ¿Qué coño me puede explicar? ¡Que lo echas pa' atrás! ¡Que lo echas pa' atrás! ¡Que lo echas pa' atrás! ¡Para que no vaya pa'lante! ¡Que vas pa' atrás y nos deje tranquilos! ¡Claro que nos des... Bueno, te das cuenta de que voy yo de atrás Seco sequito El atajo al palacio está bloqueado Me gustaría poder abrir el paso Pero estoy tan sequito Toma ¡Paseco te que yo la voy! ¡Que sens... ¡Aaah! ¡Cojón, cariño! ¡Aaah! ¡Cojón, cariño! Por cierto, Rafi no había canjeado un disfraz de Link Y yo creo que lo de los peces Si vamos despacito, como hemos hecho antes, podemos... Sí, claro, justito Sí No sé cómo sigo viva De verdad Tienes que ver lo que he hecho ¿Qué? ¿No estás viva? Vas increíble 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 ¡Le has dado tu golpe! Pero yo no estaba viva Yo estaba viva Fuera coña ¿El primer arquitecto que tuvo que diseñar un puente? ¡Qué putada! ¿Por qué? Porque, hombre Ya, prueba de error no es Qué responsabilidad Y como te dijera el... No sé El... Que tuviera el dinero El tonto de turno rico Ah, pues pruébalo tú, ¿no? Ah, ese otro fuerte Pues pruébalo Pruébalo tú De... De Luigi... No sé ya, habla, ¿eh? Hola ¿Qué me pasa? Se me he quedado Cuando he dicho Luigi Me he dormido mientras decía Luigi ¿Sabes? Ahí hay un hombre... Es que se llama hombre Niño... Niño... Como a la abuela que es del supermercado Un condescendiente, ¿no? Niño, estás haciendo cola Si no me veas que estoy haciendo cola Toma cola Cielo Están los vecinos... ¿Qué pasa? 100% Qué susto, coño Me creía que quedaba algo más Lo hicimos ¿Y dónde está la medalla de oro Que nos deben? Anda, anda, anda Yo no me he dado cuenta Ahí está